En vez de extraer asfalto, vamos a paventar con cemento, cemento rígido. Entonces, cuando usamos nuestro producto, ya no hay fuga de divisas. Cuando compramos asfalto, nuestra plata se va afuera de Bolivia. Y ahora que vamos a asfaltar con cemento boliviano, nuestra plata se queda aquí. Usted va a poner un pequeño ejemplo. Eso quisiéramos hacer en tema de tecnología. Para industrializar, todo hay que comprar de afuera. Y aquí, de casi nada. La meta es, a mediano o largo plazo, y como presidente por ahora, como gobierno, tener mucha confianza en ustedes, en las nuevas generaciones. Nosotros hemos garantizado una liberación económica, liberación política, social, cultural. Pero la liberación tecnológica ya no depende de mí. Si depende de nosotros, estos incentivos, programas, pero eso depende de ustedes, las nuevas generaciones. Esa es la enorme responsabilidad. En litio comentaba, en litio solamente, queridos estudiantes, vamos a tener más de 40 plantas. Algunas plantas van a estar en unos dos, tres, en La Paz, para litio. Algunas en Santa Cruz. La mayoría van a estar en Potosí y Oruro. Les pongo un ejemplo, estaría harto hablarles. ¿Por qué una planta para litio en La Paz? Yo no conozco, pues, yo soy analfabeto en eso. Pero me explican los técnicos, aprendo de ellos, necesitamos láminas de cobre, para litio, litio. ¿Dónde tenemos cobre? Tenemos en Corocoro. Entonces, tenemos que hacer una planta de láminas de cobre en Corocoro. Se complementa a la industria de litio. Así puedo comentar eso. Entonces, tenemos esta responsabilidad. Por ahora, con la industrialización, hay una fuga de divisas. Se pita, hay que comprar todo el exterior. Las eólicas, solar por lo menos, las termoeléctricas. Vamos a empezar con la geotérmica. Energía, ni se imaginan. Entonces, hemos decidido, de verdad, con el hermano vicepresidente, a ver cómo crear un fondito, un fondo, para apoyar, ¿no? Ustedes saben, a los atletas que vuelven con medalla de oro, tienen su premio. Dice, ¿por qué no gente que se proyecta para ser científicos? Para garantizarnos esta liberación tecnológica. Entonces, por eso, un poco, esta iniciativa, y yo quiero saludar por su clasificación, por su esfuerzo. Es compromiso, compromiso. Nada cae del cielo. Ustedes saben muy bien. Es todo sacrificio. Es dedicación. Saludos a sus profesores, a algunos papás, mamás. Yo veo por primera, papás, mamás, tal vez en el colegio, no pueden aprender, contrata extra, ¿verdad? Un profesor experto se los contrata. Y esos papás, mamás, profesores, algunos profesores, claro, tienen horario de trabajo, pero algunos profesores no están mirando la hora. Usted quiere que mi alumno sea científico, que gana las medallas, horas extras. No está cobrando eso. Eso es mucho respeto. Son profesores de vocación. Como algunos dicen, no son de vocación, sino de vocación. ¿Cómo sobresalir? Saludamos. Y, de verdad, nuestro respeto, nuestra admiración. Vamos a seguir incentivando, apoyando incentivos para que nuevos talentos, nuevos hermanos que tengan mucho conocimiento científico para liberarse de la parte tecnológica. Por mi parte, felicidades, mucha suerte. Éxito, se espera acá, su retorno. Y si hay alguna... Al margen del premio, orgullo, orgullo de los bolivianos, orgullo de las bolivianas. Esa es la apuesta. Y automáticamente se hacen conocer. Qué gracia está el chico, el gracia está el chico, jovenzuelos. Esa es nuestra esperanza. Ustedes son nuestra esperanza. Siempre va a haber esta clase de incentivos para el bien de todos. Yo nuevamente sé, muchas felicidades, mucha suerte. Deseo mucho éxito en este viaje. Esta es la palabra del presidente Evo Morales en el momento en que se dirigía a los 23 estudiantes que participarán del concurso El Desafío del Explorador Humano. Estos estudiantes son de diferentes unidades educativas, tanto de Santa Cruz como de Biacha. Recordemos que estos estudiantes participarán de Human Exploration Robert Jen. También es un concurso lanzado por la NASA, un desafío de ingeniería y resistencia física para estudiantes de secundaria y estudiantes de todo el mundo, el cual consiste en diseñar y construir y poner a prueba un vehículo tripulado Robert. Amigos televidentes, este fue el saludo protocolar que tuvo el presidente Evo Morales con estos 23 estudiantes que en los próximos días participarán desde el 11 al 15 de abril en Alabama de este concurso lanzado por la NASA. Con esta información volvemos a la programación habitual de Bolivia TV. Muchas gracias. El informe que teníamos junto a Cornelio Gutiérrez. Bueno, que qué importante lo que se acaba de mostrar los niños, los niños que van a ir a la NASA con este importante concurso. Y bueno, estamos todos a la expectativa de lo que va a pasar. Jóvenes, en todo caso, que pues tienen ese talento, el talento boliviano. Nosotros volvemos a nuestros temas que tenemos que desarrollar el día de hoy. Justamente uno de ellos, uno de los más asonados recientemente que se genera acá en el departamento de Santa Cruz y precisamente por lo que ha estado pasando en San Miguel. Tenemos que referirnos a la actitud de algunos políticos, porque ya lo decía y lo denunciaba el viceministro Pedro Damián Dorado. Hay un tema de politización en torno al tema de la dotación de tierra. Se ha pasado a otro tema, a otra instancia, para analizar este tema y también para compartirlo con todos ustedes. Está junto a nosotros el asambleísta departamental Johnny Morato. Bienvenido arriba a Santa Cruz una vez más, asambleísta. Muy buen día. Y bueno, estamos justamente con las repercusiones de este tema y por supuesto lo que se viene más adelante, porque ya se anunciaban movilizaciones para el día de hoy, se anunciaba un montón de cosas por sectores de oposición que han terminado politizando el tema. Esa es la preocupación que nosotros también tenemos como autoridades cuando hay un tema fundamental de distribución de tierra a quienes no lo tienen. Y hay un grupo que año tras año ha venido traficando con las tierras, con grandes extensiones de terrenos de miles de hectáreas que hoy salen a la defensiva, a la cabeza del comité cívico, algunos alcaldes, cuando más bien ellos deberían estar aplaudiendo la dotación de estos terrenos para la gente humilde, gente trabajadora, gente del campo, que no tiene hasta este momento una hectárea de tierra para poder cultivar. Y fíjense que hacen tanta polémica. Sin embargo, cuando ellos se repartieron miles de hectáreas, ¿quién les dijo algo? Lo peor aquí, yo me voy a dirigir a toda la gente humilde, trabajadora de San Miguel. Yo quiero llamarles a la reflexión de que no se dejen más explotar muchos de esta gente originaria de San Miguel están siendo de peones de esta gente que se ha aprovechado de grandes extensiones de terrenos en todo lo que es la chiquitanía. Entonces esto tiene que terminar. Aquí tienen que reaccionar la gente. Ustedes tienen derecho a esos terrenos, pero cumplan la norma simplemente. Hagan las comunidades que corresponden, reúnanse y el INRE les dotará a 50 hectáreas, como dice la ley. Pero no caigan en la ambición de este grupo que quieren legalizar miles de hectáreas de manera personal y privada y para seguir negociando con estos terrenos. Entonces, aquí a quien corresponde es a la gente que trabaja, no es a la gente que en este momento, hay muchos que tienen de manera ilegal porque no cumplen una función social, sin embargo tienen miles de hectáreas. Entonces, está clara la situación, el interés político, el interés de querer desgastar a nuestro gobierno nacional con el pretexto, entre comillas, que están avasallando, que están atropellando a los oriundos de San Miguel. Completamente falso. Lo que se está haciendo simplemente es cumplir el mandato constitucional que aquí prevé que el gobierno nacional debe promocionar la dotación de tierras de manera equitativa para todas las bolivianas y bolivianas. Y es un cumplimiento de esta norma. Y además se ha respetado a las autoridades como ellos dicen que no se respetó. Aquí está el acta, señor alcalde de San Miguel, usted lo ha firmado. Aquí está su firma. Y aquí usted se ha puesto de acuerdo para trabajar justamente donde había entierras fiscales pero también había algunos comunarios que tenían que llegar a un acuerdo. y para eso han hecho una comisión. Usted lo ha firmado este documento y no puede decir que sin consulta alguno están tomando una decisión. Además, también, aquí está el cronograma a donde se ha llegado. Lo que ustedes no están de acuerdo